y llegamos a Masterchef Junior y quién mejor que la expertaza, la casta Mónica Casaneda que está con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo están? Feliz lunes, gusto en saludarles y bueno, vamos a platicar de lo que sucedió ayer en Masterchef Junior, dos nuevos eliminados, reto en equipos y fue complicado, así es que pues Calem y Roberta dejaron la contienda. Pues con tristeza los dos que se tienen que ir hoy son Roberta y Calem. Es triste salir de Masterchef. Pues muy bien, la combinación de sabores está extraordinaria. Creo que pude haber demostrado más. Muy bien logrado. Felicidades. Gracias. Me llevo experiencia y amigos. Se vive muchas veces esto. ¡Calem! Tu crema está muy equilibrado. Todo está muy bien. Felicidades. ¡Este es tuyo! ¡Muy bien, Calem! Le doy gracias a los jueces y a las personas que me han apoyado en este transcurso tan especial. Así no se puede, Moni, de presión de que empiezo la semana y de que saber que hay dos expulsados más, yo no puedo. ¡Qué tristeza! Le damos la bienvenida, que son nuestras dos grandes estrellas que llegan por la puerta grande aquí en Venga la Alegría. ¡Calem y Roberta! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¡Vengan el travieso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡No, hombre! Ya somos... ¿Por qué? Todo lo que habló de maquillaje en el área estaba ahí entretenido. Pues los amigos vienen y nunca se van. ¡Sí! ¡Muy bien! Tú ya tienes nuevos amigos, igual que Roberta. Roberta, me partiste el corazón ayer cuando decías. Yo le decía a mis lágrimas que no salieran y de repente salió una. Ahí te juro que yo estaba llorando contigo. Porque eres una niña muy fuerte y pensé que ayer te salvabas y no fue así. ¿Qué fue lo que pasó, Roberta? Pues... No sé, no me salió bien. Me puse mucho achiote. Sí, pero ¿sabes qué? Nos enseñaste a las personas que nos gusta la cocina algo muy importante, que la cochinita pibí tiene que ser en horno. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Pero tenías cosas que son muy, muy ricas. Por ejemplo, hay una cosa que hacen que me parece que es muy buena y nos puede ayudar a todas las personas. ¿Los besos cómo son los que dan? ¿Cómo es? ¿Nos enseñas? Exacto. Hay que aprender a besarnos a nosotras, sobre todo cuando las cosas no salen bien. Ay, sí, esa me gusta. A ver, te la voy a adoptar. ¿Verdad que sí? Y en tu caso, Calem, ¿un mole que no sabía mole? No, es que cuando... ¿Se te fue ahí la combinación, hombre? No, fue cuando lo de María, que yo y María estábamos en el supermercado y yo le dije, haz dos salsas y yo hago una. ¿No? Y yo estaba pensando hacerla del mole y ella iba a hacer una de árbol y no me dijo la otra. Pero se les olvidaron las proteínas, nada más agarraron pollo. No, yo le ofrecí pollo, pero ella que eso... Perdón. Yo le ofrecí mariscos, yo le ofrecí camarón y salmón, pero ella dijo que no, que a ella no le gusta. Y yo dije, ah, bueno. Qué bueno que no agarraron salmón, porque imagínate... Sí. Y se lo dijo. Acuérdate que no le gusta, sí. Y se lo dijo. Se pone como Hulk. Sí. Oye, Calem, ¿no será que estaban haciendo una nueva creación que era un sope postre? Ajá. Por eso tenía mucho chocolate y mucha azúcar. No, es que en el mole sí estaba más o menos lo único que se me olvidó fue ponerle pan y plátano, macho. Claro. Pero yo creo que aprendieron muchísimo, porque Roberta tiene ganas de seguir creciendo, estudiando, obviamente, y hacer una carrera, ¿saben en qué? En chefería. ¡Chefería! En gastronomía. No, Roberta te va a explicar, porque Roberta dice que se debería llamar chefería. ¿Por qué se debería llamar? Porque, no sé, gastronomía no tiene nada que ver con chef ni cocina. Y luego mi papá me preguntaba qué quería hacer de grande y le decía chefería. ¡Bien! 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 Oye, dejaste una gran amistad, Alana, se quedó allá adentro también. ¿No? Pues, sí, tristemente, las divinas se separaron. ¡Las divinas! ¡Las divinas! Las divinas se separaron. Vamos a recordar, ¿les parece? Sí. Un poco de lo que sucedió el día de ayer en este tercer capítulo de Masterchef Yoner. El reto se va a tratar de que nos presenten tres flautas y una salsa. Mira, ¿cómo vas a hacer toser? ¿Estás segura que quieres que yo coma eso? ¿Pica? Creo que me tocó un chile entero. ¿En serio? Sin camarón. ¿Crees que pica normal? Un poquito más. Tienen que probar las salsas y la comida todo el tiempo. Eso es fundamental. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que eso no ocurrió. Le pusiste chote, ¿verdad? Sí. Te pasó a la mano un poquito de chote. Ok. Rico tu salsa. Este le hubieras quitado la mitad del orégano. Hubiera sido un encurtido perfecto. Tus taquitos están muy buenos. Un poco sencilla la presentación. Pareciera casi como que no probaste tu salsa. Sí, le faltó un poquito como una salsa ahí mismo en el plato. Porque parecía flautas tristes. Ahí están los momentos. Pero creo que Kalem tiene un tema con el picante. Porque desde el reto en el ejército, con el ejército, él se le ocurrió inventar otra salsa. La medio picante. Él hizo una combinación y también ahí no probabas luego las cosas, Kalem. No, sí la probé. Pero ya en conjunto no, como le hiciste. Ya, ni modo. Oye, pero Roberta además tenía una creación. ¿Cómo se llamaban sus flautas? Que eran con los nombres de Roberta y Alana. Ah, los zapas. Róbala. Róbala. ¿Y por qué eran Róbala? Por Roberta y Alana. Y porque no se nos ocurrió otro nombre. No, también habían dicho que porque la gente las iba a ver y se las iba a querer robar de que estaban deliciosas. Oye, está bien bueno. ¿Qué creativa eres, Roberta? Las podrían patentar. Claro. Además, el capítulo de ayer, un reto en equipo. La verdad, el primero que vivieron ellos. La división en cada uno de los respectivos colores azul y rojo. Y sobre todo con grandes anfitriones, la Secretaría de la Defensa Nacional en el campo militar número uno. Que yo me acuerdo las caras de estos pequeñitos en cuanto vieron entrar a los soldados. ¿Te acuerdas, Roberta? Que estabas impresionada. Y tú también. Y tú las orugas. Querías correr a perseguirlas. Eras el único que no se agarró de la madre flor con el aeronazo del helicóptero. No, es que me gusta velar y se sentía así como... 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 el airecito... La libertad. La libertad. Como en el puerto de la cruz. No, de hecho, cuando estábamos ahí, inventamos una canción que Roberta, yo, Alana, las Divinas y los Minions inventamos una canción clave. Pidieron a México para ayudar militares. Y ya ella se sabe lo demás. Yo no me sabe lo demás. Tú que sabías el baile, pero de los Minions. ¿Cómo era el baile de los Minions? ¿Y el de las Divinas? El de las manos. Bueno, sí, el de las niñas, acá. Y el tuyo con Alana era el de acá. Los besos. Muy creativos estos pequeñitos. No solo en la cocina, sino también fuera de ella. ¿Les parece si vemos lo que se vio? Un detrás de cámaras con un frío, una lluvia, pero todos dispuestos y contentos. ¿Te acuerdas? Ese día vamos a ver lo que sucedió. No, sí, cómo olvidarlo. La lluvia y el frío fueron los principales obstáculos en esta grabación. Ha sido muy especial estar aquí. Jamás creí poder estar en este lugar, estar rodeada de estas personas. Son unas personas que cuidan muchísimo a nuestro querido país. Me sorprendí mucho cuando llegaron todos los soldados, todos al mismo tiempo y ordenados y así. Todos arropados haciendo su trabajo y disfrutando de la visita en las instalaciones del ejército mexicano. Está más feliz no solo por el clima, sino por platicar con todos los elementos. Y la fuerza de reacción que está en este lugar es el Che Ferreira. Exageran con diciendo que hace mucho frío. Fue en esta plaza donde Alana y Daniel, capitanes del equipo Rojo y Azul, donde tuvieron que tomar una difícil decisión. Alana y Daniel seleccionaron a sus equipos. Rojos para ella de la mano del coach Alan. Y azules para Daniel, quien eligió a Marlene como su coach. Los soldados eligieron a los azules como ganadores, así que los rojos a retos de eliminación. Y al final de la jornada, Roberto y Kalem dejaron la contienda. Ahí está, una gran aventura, impresionante también el trabajo que hace el ejército. Y las caras de ellos, la verdad, es que fue algo de lo que más gozamos. Pero el equipo de Venga la Alegría les tiene preparada una sorpresa. ¿Verdad, Ingrid? ¿Están listos? Sí, porque ustedes son ganadores porque estuvieron en este proyecto y nos dejaron momentos increíbles. Por eso, que vengan los regalos para... ¡Que nos hablan! ¡Que nos hablan! A ver. Te lo ayudo, Kalem. Me dame. ¡Guau! 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 Para que sí, si viene, si viene. No, no. Es difícil. Por eso, yo no me quiero estresar, pero cuando es Navidad y hay regalos, los destrozo. Bueno. Pero eso es, para romper los regalos, para romper el papel. Nos tienes con... Rompelo, Kalem. A ver. Que se nota que tienes experiencia en eso. ¡Ah! Gracias. ¿Eso? Nada. Nada. ¿De qué se trata? Roberta, tan coqueta, además, que tiene su hermano el cuate. Está muy bien. ¡Sí! ¡Qué gualito! ¡Qué gualito! Roberta, ya tienes ahí para guardar tus cosas. ¡Ay! Y está muy bonita el conversado. ¡Yo no puedo! ¡Sí! Ahí va. Te ayudamos. Te ayudamos. ¿Qué tal nos levantamos, eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! Así si quieres, mira. ¡Es un juego de armar! ¡Un juego para armar! ¡Un juego para armar! Aunque te va a costar trabajo quedarte el sentadito para armarlo, pero... ¡No, no! ¡Pregúntale a mi papá y me quedo horas con esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Oigan, pues tráiganse sus regalos y nos vamos a la cocina de Mariano Sandoval. Muy bien. Hay que ir a un lugar ya. Me preocupes. Sí. ¿Verdad? Te la guardamos. Vaya.